Meridiano Televisión, en nombre de MRW, el servicio de envíos que usted necesita Presenta, Creciendo con el Deporte Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Creciendo con el Deporte. Mi nombre es Jesús Muñoz y hoy les estaremos llevando la participación de los atletas venezolanos en los décimo Juegos Suramericanos celebrados en Santiago de Chile, donde Venezuela logró la tercera posición en el medallero, destacando 15 disciplinas, las cuales se llevaron oro, siendo la lucha la que más medallas sumó. En total, 8 medallas. Bienvenidos, esto es Creciendo con el Deporte. Programa especial, Juegos Suramericanos, Santiago 2014. Creciendo con el Deporte, dijo presente en los décimo Juegos Suramericanos, Santiago 2014, que se llevaron a cabo entre el 7 y 18 de marzo en la ciudad de Santiago de Chile, apoyando a la delegación venezolana que participó con 380 atletas en 34 disciplinas. La delegación se conformó por 216 hombres y 154 mujeres. Venezuela en total sumó 150 medallas, 47 preseas de oro, 40 de plata y 63 de bronce. Las disciplinas que más doradas sumaron fueron la lucha con 8, la natación con 7 y el atletismo sumó 6. En esta primera entrega de esta cobertura especial de los Ode Sur, les llevaremos los deportes de tenis y la esgrima. La disciplina del tenis otorgó dos medallas de oro. La primera de ellas vino del doble de damas, conformado por Adriana Pérez y Andrea Gamis. Y la segunda fue de la dupla de oro, otra vez Adriana Pérez en juego con nuestra raqueta número 1, David Souto. Seguimos cubriendo las incidencias de nuestros atletas desde Santiago de Chile y ahora me encuentro con David Souto y Adriana Pérez, quienes obtuvieron la medalla de oro por equipo. Y eso es una satisfacción enorme que ustedes hayan definido ese partido con la clase que los define. ¿Dónde estuvo la clave, Adriana? Bueno, que sobre todo el trabajo en equipo. David y yo nos entendimos muy bien dentro de la cancha, creo que fue eso sobre todo la clave. Por otro lado, jugamos muy bien dentro de la cancha, supimos manejar bien la malla y sabíamos que teníamos que jugarlo más a la mujer porque era el punto débil y fue lo que nos ayudó a obtener ese resultado. Por momentos Adriana, David te aconsejaba, te calmaba, veí que estabas muy concentrada y eso también fue determinante dentro de, digamos, la estrategia para poder definir ese juego. Sí, sin duda. David es muy buen doblista, él siempre me ayudó ahí en los momentos claves, en los momentos importantes. Cuando había presión siempre estuvimos unidos y eso nos ayudó mucho, sobre todo en los puntos importantes, ya que en doble los puntos se dan muy rápido. Y logramos obtener ese resultado con unos pequeños detallitos que supimos resolver. ¿A quién le vas a dedicar esas dos medallas? Porque son dos. ¿Y un saludo a quién? Primero que nada a mi familia, que siempre me está apoyando, a mi equipo de trabajo, tanto a mi entrenador, mi preparador físico, mis psicólogos y sobre todo a toda esa gente que me está apoyando allá en Venezuela, que esto va dedicado también a ustedes, a todos los venezolanos. Y pues nada, un saludo a todos los que están viendo en este momento el programa. Raquel Díaz te manda saludos. Le mando un saludo también a Raquel y un abrazo. Y a Cheo y a José Antonio que también te sigue. Bueno, esos son amigos de toda mi vida y nada, si me están viendo, un abrazo muy grande. Seguro que sí. David, bueno, felicitaciones. Gracias, Vale. ¿Cómo te sentiste? Bueno, bien, la verdad es que muy contentos. Como dijo Adriana, teníamos muchas expectativas puestas en esta medalla. Afortunadamente las cosas se dieron bien, no empezamos el torneo de la mejor manera, no nos sentimos bien en el primer partido especialmente, pero cada vez nos fuimos entendiendo más. Y bueno, al final yo creo que en esta final tan dura que jugamos hoy, la clave fue esa, sentirnos cómodos dentro de la cancha, con muy buena comunicación. Porque fue un partido que se decidió en pequeños detalles. Supieron definir muy bien y supieron, digamos, calmar un poco los ánimos para poder revertir el marcador. Sí, la verdad es que jugamos con una pareja muy complicada, se compenetraba muy bien. Yarrí, un jugador muy alto, con un gran saque, cubría muchísimo espacio en la malla, entonces eso lo hacía muy complicado y Camila hacía muy bien su trabajo. Es una jugadora muy talentosa que cuando la tiene te cierra la jugada, se siente cómoda en la malla, entonces bueno, hacen que sea una pareja muy difícil. Ni siquiera eran preclasificados y llegaron a la final. Así que bueno, estamos muy contentos porque era un partido muy difícil, en general un torneo muy complicado y nos pudimos llevar el oro. Y también estaban en su casa, ¿no? Sí, estaban en la casa, se sintió muchísimo el apoyo de la gente de ellos. Había bastante gente, hacían bastante ruido. Pero bueno, nosotros con los poquitos que éramos también nos sentíamos apoyados. Y también yo creo que esto es un triunfo de todos, ¿no? Más de todo el tenis venezolano especialmente, que estamos viviendo momentos difíciles, ¿no? Tal vez, entonces yo creo que no es solo una medalla mía o de Adriana, sino de todos, porque cada quien aporta un granito de arena muy importante para que el tenis venezolano vaya creciendo. Además que estas alegrías en estos momentos son importantes para Venezuela. Sí, son importantes. Se sabe la situación en la que está el país, sabemos cómo están las cosas. Y en lo personal, para mí es una gran satisfacción. Sé que mi familia se va a alegrar muchísimo. Y bueno, como dije antes, yo creo que el tenis venezolano va para arriba, va creciendo poco a poco. Entonces yo creo que, espero, creo y espero que esto sirva para que exista más apoyo y más, o sea, siga más al tenis venezolano porque yo creo que tenemos con qué. Así es, David. Bueno, tu mamá, quiero que le dediques esa medalla porque ella es tu primera fan. Sí, claro. Mi mamá siempre ha estado ahí. La verdad es que, como dije antes, mi familia, pero específicamente mi mamá. Mi mamá es la que siempre ha estado apoyándome en las buenas y en las manas. Así que no solo esta medalla, sino todos los triunfos que tenga siempre van a ir dedicados a ella. David, bueno, felicitaciones y de verdad que sigan los triunfos. ¿Y cuál es la próxima meta? ¿Cómo te preparas, digamos, para los centroamericanos? Este es el ritmo, pero ¿cuáles serían los próximos encuentros? Bueno, yo voy a seguir en mis torneos particulares, en los torneos challengers. Espero ir mejorando mi ranking y, bueno, si las cosas siguen bien, si podemos recibir el apoyo que necesitamos, seguramente volveremos a representar Venezuela, ¿no? Que para nosotros es un gran orgullo y una gran satisfacción. ¡Creciendo con el deporte! ¡Ya venimos a más! ¡Ya regresamos! ¡Ya estamos de vuelta! Esto es... ¡Creciendo con el deporte! Programa especial. Juegos Suramericanos. Santiago 2014. Al fondo, el club oficial es de la Fuerza Aérea Chilena, en pleno centro de Santiago. Y continuando con la actuación de los venezolanos en los Juegos Ode Sur, tenemos que Mara Gabriela Martínez, ganando confianza en sí misma, realizó un combate estratégico frente a la chilena y favorita, logrando el oro para Venezuela con Punto de Oro. Vamos a disfrutar de ese combate. Esto es Creciendo con el Deporte. ¡Creciendo con el deporte! Y ahora me encuentro con Mara Gabriela Martínez, quien, bueno, está feliz con esa medalla de oro en la especialidad de espada. ¿Cómo te sientes, Mara Gabriela? Súper, súper contenta, bendecida, agradecida por esta medalla, este nuevo reto personal que me lo había puesto. Y gracias a Dios todo salió bien. Demostré que he madurado, que he progresado, que las cosas que he estado aprendiendo me han ayudado muchísimo. Y estoy contenta, pues, con este resultado. Y yo sé que esta medalla es muy significativa, pues, para Venezuela y para todos mis compañeros aquí del Esgrima. Mara Gabriela, estabas como concentrada. Yo te vi allá arriba. Estabas así como un gato enjaulado. Pero estabas, pues, o sea, digamos, poniendo la mente para este combate, que era muy importante, porque es también crear, digamos, esa confianza para futuros retos que vienen. Claro, por supuesto. Inclusive, antes, previo a esta competencia, tuve una Copa Mundial donde me fue muy bien. Quedé de 16. Y eso me ayudó muchísimo a tener, pues, mucha más confianza en mis acciones, en todo lo que vengo practicando, entrenando. Y eso me ayudó bastante. Yo dije, bueno, yo voy a venir aquí a esta competencia. Yo no soy favorita. Simplemente voy a hacer mi trabajo, lo que venía haciendo y que me está saliendo muy bien. Y a seguir enfocada en eso. Madre Gabriela, ¿en qué pensaste cuando obtuviste ese punto número 3? O sea, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? O sea, ¿cómo te sentís? Yo estaba sumamente enfocada, tranquila. Mi meta era ganar. O sea, siempre me decía, meter mi punta lo más rápido posible. O sea, mi espada. Y entonces, eso me ayudó bastante. Yo estaba bien centrada en lo que iba a hacer. A pesar de que el score, pues, iba a favor de la chilena al comienzo de los combates, pues, yo poco a poco, tiempo a tiempo, hasta que supe hacer mi acción y que todo salió bien. Eso sí noté, porque la chilena se fue arriba 1-0. Pero tú nunca, digamos, perdiste la concentración. Siempre estuviste enfocada y eso fue lo más importante. Y creo que ahí estuvo la determinación del triunfo. Sí, sí. Indiscutiblemente, eso fue, pues, mi fórmula secreta en este combate. Que nunca perdí la perspectiva, el enfoque. Y eso me ayudó bastante. O sea, yo pienso que el trabajo mental que vengo haciendo, lo tengo bien fortalecido. ¿Cómo se siente la familia, Gascon? Bueno, deben estar sumamente contentos. Yo, pues, le mando un saludo, no solamente a mi familia, sino, pues, a toda la gente que siempre me ha apoyado desde el inicio de mi deporte. Y, bueno, sé que mis padres, mis abuelos, todos están sumamente contentos, al igual que yo. Y, bueno, una gran bendición y ahora, pues, a disfrutar. ¿A quién le dedicas esa medalla? Bueno, yo esta medalla, pues, se la dedico a toda Venezuela. Un saludo a toda Venezuela. Gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos y apoyándonos, pues, a nosotros los venezolanos. Contentísimos de este triunfo, ya que Venezuela en el individual no había obtenido una medalla de oro en esta edición de estos Juegos Chile 2014. Y, bueno, nuestra prima y de nuestra familia, pues, María Gabriela Martínez, se llevó la de oro hoy. Un combate muy cerrado, pero con mucha estrategia. Lo llevó con mucha calma, perdiendo 3 a 1. Pudo remontar. Y, al final, bueno, le resultó la estrategia que le planteó el entrenador Ruperto Gascon. Pues, nuestro entrenador que nos ha enseñado hasta ahora la esgrima que nosotros tenemos de alto nivel. Y, de verdad que, bueno, la felicito a ella por ese gran trabajo. Lo merecía. Es una muchacha que tuvo sus épocas bajas, pero ahorita se está levantando. Y, bueno, ya ella misma se está demostrando que sí puede. Y el artífice también de que esa medalla sea para Venezuela. Chicho Gascon, ¿cómo estás? Bueno, feliz, de verdad. Muy contento por el logro que tuvimos ahora. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Bueno, esta medalla no la teníamos. Es un aditivo plus más para nosotros, porque, bueno, dentro de nuestras vitrinas no estaba. Pues, entonces, la logramos hoy. Es un triunfo bien importante para nosotros. Es un triunfo para Gabriela. Bueno, ese es un trabajo que estamos haciendo. Ahorita surtió efecto en la Copa del Mundo en Barcelona, donde ya entró en los 16. Y es eso, pues, estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo el trabajo. Aquí lo volvió a hacer. Entonces, eso me dice a mí que ya Gabriela Martínez vamos a tener ahora a escucharla más frecuentemente en el ámbito mundial, pues, porque de verdad se soltó, está haciendo mejor esgrima, más madura, está más concentrada, más haciendo lo que debe hacer. Y, bueno, aquí no resultó y por eso es una satisfacción para mí como entrenador de ver que lo que estamos trabajando está funcionando. Cubriendo los Juegos del Sur de Santiago de Chile, esto es Creciendo con el Deporte. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Esto es Creciendo con el Deporte. Programa Especial Juegos Suramericanos Santiago 2014 Nos encontramos en el Museo Histórico Nacional de Santiago de Chile. Al fondo, la Plaza de Armas. Lugar histórico, mercado antiguo, donde se concentraba el poder económico y político de la ciudad. Y hablando de armas y poder, veamos la demostración del equipo masculino de espada, comandado por nuestro campeón olímpico, Rubén Limardo Cajón. ¡Este plana! ¡Vamos! 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 ¿Viste de verdad esa medalla? Bueno, en principio con mucha alegría por haber triunfado, o sea, cada triunfo para mí es importante y siempre buscando el oro en el deporte. El equipo, bueno, vi muchas cosas que hay que mejorar, y para esto es que estamos en estas competiciones que venimos para acá, de repente son menos nivel, pero eso me da una oportunidad, un abanico de posibilidades de mejorar. Entonces, andamos en eso, o sea, mejorando, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quizás la estrategia, quizás mejorando por atleta, decirle lo que hay que hacer y lo que hay que cambiar para seguir mejorando. Y aquí Silvio Fernández, bueno Silvio, un trabajo que es una gran responsabilidad también, ¿no? Además de que te vimos muy seguro, vimos que estabas haciendo un trabajo en un equipo que bueno, que ya no es la primera vez, ya vienen de hacer trabajos juntos y eso es importante, ¿no? Sí, sí, de verdad que, bueno, hoy me sentí muy contento de ver sobre todo a mis compañeros en el caso específico de Kelvin, haciendo el trabajo como lo hizo. De verdad que sacó dos combates positivos, muy importantes para los scores finales y eso yo creo que es el camino que tenemos que seguir recorriendo, porque justamente es el tercero y cuarto hombre el que tenemos que afianzar para poder aspirar a una media olímpica. Yo creo que el trabajo que hizo Kelvin hoy está demostrando que vamos por el camino correcto. Y bueno, de verdad que para trabajar en equipo solo hace falta, primero, tener una pasión por el deporte, ¿no? Tienes que tener un punto de encuentro, que sea la unión entre las personas que están trabajando, ¿no? Y yo creo que tiene que ser la pasión por ese deporte. Como decía Chicho, las ganas de buscar ese oro siempre, las ganas de ser el mejor. Creo que si las personas no tienen ese mismo objetivo, no pueden lograr algo juntos, ¿no? Entonces yo creo que eso es la primera etapa. Y la segunda etapa, el trabajo, hay que trabajar incansablemente, ¿no? Yo creo que ese es el factor fundamental para que en un equipo justamente se pueda lograr un resultado que todos los individuos que forman parte de él trabajen incansablemente para lograr ese resultado. ¿A quién le dedicas esa medalla? Mira, esta medalla se la dedico a toda Venezuela, se la dedico al pueblo venezolano, a la unión, se la dedico a la paz, al entendimiento, al diálogo y a que se imponga la relacionalidad en nuestro pueblo y que nosotros sigamos siendo un pueblo de paz como siempre lo hemos sido históricamente. Mi estrategia fue, como ellos sabían que yo estaba un poco lesionado, ellos seguramente iban a ir con todo hacia mí. Por eso yo inicié hacia adelante presionando y dije, bueno, aquí tú tienes que hacer el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Sacar la mayor ventaja de toques para que después los muchachos puedan trabajar con tranquilidad. Así fue con Brasil y así fue con Argentina. Hice mis cuatro toques, hice mis cinco toques y bueno, creo que les dejó una gran diferencia a los muchachos. O sea, con ellos ya pudieron trabajar muy amplio y ya podían hacer todo su esgrima con mucha tranquilidad. Bueno, regresar a Venezuela, ya están cuadrando para hacerme una resonancia, un tipo de resonancia donde meten un líquido en la rodilla y va directamente a donde está la parte de la lesión. Esperemos que esto diga exactamente lo que es para atacarlo una vez y poder ya estar por lo menos a la primera Copa del Mundo de este año que viene, la segunda temporada es en Francia, a principio de mayo. Bueno, espero estar compitiendo ahí con los muchachos. Bueno, como todos sabemos, esta medalla siempre se la dedico a mi mamá que está en el cielo. Todos mis triunfos van al cielo porque ella es el principal motor que me enseñó en la vida. Pues a buscar todos mis resultados y de verdad que ella, yo creo que está bañada de oro. Está bañada de oro no solamente de Rubén Limardo, sino de Francisco Limardo, sino del equipo. Porque si ella estuviese aquí, estuviera muy orgullosa de este equipo y de sus hijos, que siempre estamos representando a Venezuela con mucho orgullo. Así que esta medalla es para el cielo, para ti mamá, que siempre nos ve, que siempre estás con nosotros. Gracias. Bueno, la verdad, un saludo a todo el que está viendo, creciendo con el deporte. Bueno, contento con este resultado. O sea, tenía esa, como decimos, esa espinita de la individual, que no pude llevarme el oro. Bueno, pues cuestiones de estrategia y poca diferencia, marcaron el combate en la final. Bueno, en la competencia por equipo al principio estaba un poco nervioso. O sea, me sentí un poco nervioso porque esto del favoritismo, del Dream Team, a mí me pegó un poco. Gracias a Dios tengo compañeros de alto nivel, de alta experiencia psicológica, que bueno, logran controlar la situación, el entrenador logra controlar la situación, y ahí es donde uno se más se calma. Yo todos mis triunfos se los dedico a mi madre, que está en el cielo. Ella es el motor de todo este barco que hemos estado construyendo desde que estamos en Esgrima. Y bueno, las medallas, todos los triunfos que sean venideros son para ella. Una vez lo dije en los bolivarianos. Y bueno, también se la dedico al pueblo de Venezuela, que sabemos por la situación que estamos pasando todos los venezolanos. Y bueno, que este es uno de los caminos a la paz, el deporte. ¿Qué se siente tener a Rubén acá? Sí, Rubén es increíble. Es increíble tenerles acá para Brasil también, para las personas de Sudamérica. Es un orgullo, pero tenemos que estudiarles para ganar a Venezuela. Es una prueba fuerte, donde están los mejores de Sudamérica. Y tenemos en Sudamérica el campeón olímpico, entonces eso va a elevar mucho el nivel de esta competencia. Esperemos que la próxima final sea con Venezuela. Sí, claro. Esperemos, sí. Esperemos no pegarlo tan cedo en la competencia. Seguro que sí, gracias. Bien amigos, espero que hayan disfrutado de esta primera entrega de los décimos Juegos Sudamericanos Chile 2014. En el próximo programa, más de la participación de los venezolanos. Nos vemos en un próximo episodio de Creciendo con el Deporte. Tú, ya estamos de vuelta. Y yo digo, este es Creciendo con el Deporte. En la especialidad de florete, y aquí está con nosotros, perdón, de espada, perdón, perdón, de espada individual. Y yo me fui con, me fui con, vale. Dale otra vez, dale, vale. Dale, vale, vale.